Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 de 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 ver 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 video. y mismo de diseñar esto como de hecho y y y y y dos las y y ahora vamos a poner la la y dos lados de mi 4 salas y ya 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 Así que tenemos Así que tenemos así como nos vamos a hacer un diseño entonces voy a usar como y así como ahora voy a hacer y luego entonces voy a dar y luego ya vamos a ver ya friends ya ha ya 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 así que todos los puntos de cerraria así que así así que todos los puntos de cerraria así que todos los puntos de cerraria ya que esta cerraria ya que está completo ahora ya que vamos a ver así que vamos a ver con el choli que vamos a ver con el choli que vamos a ver con el choli es muy fácil ya 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 hasta hasta ya 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 y d 6 4 6 6 6 6 7 ya ven ya esta la forma así se ve así se a bueno ya 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 y vamos a ver 4 puntos más lejos si quieres si quieres así también esto es muy bien tenemos dress esto 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 es así que se ve el dress es completo por favor, suscribirte, like, share y comentando por qué me parece ¿qué me parece? nos vemos en el video hasta luego, bye bye